... José María Morberna, bueno, vivimos estos días en la sociedad rural acá a los 100 años en Curuzucuatiá, a pleno, acompañándolos a ustedes, a la sociedad rural también, por supuesto. Y bueno, hoy cerrando un convenio tan importante con el ejército argentino. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que tantas cosas para contar de semejante fin de semana que está concluyendo. Primero felicitar a la sociedad rural de Curuzucuatiá, que festejó su 100 exposición y tiene unos cuantos más de entidad gremial, digamos, nosotros como Jereford, como la asociación argentina que habla de Jereford, siempre estuvimos presentes en este lugar, en esta zona, y ser parte de estos festejos realmente fue un motivo de orgullo para nosotros cuando surgió esa posibilidad, no se dudó un instante. Después, bueno, la muestra en sí, lo que fue, como Jereford. Siempre decimos, una muestra es buena si las ventas son razonables, no pretendo que sean récords, y fueron muy buenas ventas, con mucha agilidad, con muchas manos. Y bueno, ahora este convenio, estamos cerrando, este convenio que tenemos la suerte que nos acompañó Miguel Goenaga, que nos acompañó Jorge Cheme, presidente de C.R.A., Miguel Goenaga, presidente de la sociedad rural de Curuzucuatiá, su vicepresidente, Daniel Panario, bueno, muchos miembros de la comisión Jereford. Y es un convenio muy interesante, como hice hincapié recién, para nosotros firmar algo con el ejército argentino, que es una institución fundadora de la República, es motivo de orgullo. Nosotros, como Jereford, creemos que, en una menor medida, por supuesto, pero hacemos, o hicimos, desde que empezamos, la contribución para el engrandecimiento de nuestro país, desde lo nuestro, que es el aporte genético. Y bueno, entonces, es como que este convenio marco que hemos firmado, nos va a permitir, nos va a habilitar a nosotros y al ejército argentino, trabajar en conjunto, en equipo, para generar valor. Y entonces estamos convencidos que el generar valor es un aporte más en equipo hacia el engrandecimiento de nuestro país. Estamos con el general Gustavo Barceló, del ejército argentino, por supuesto. Bienvenido a Corrientes con Botá y a Canal Rural. Bueno, cuéntenos un poquito, cuál es su labor dentro del ejército y qué pasó en este día tan memorable como el 4 de septiembre. Bueno, ante todo, buenos días. Soy el director de remonte veterinaria del ejército. Nosotros, bueno, somos una organización que está estatal, que está dentro del ejército, está dedicada justamente a la producción para el abastecimiento de nuestras tropas montadas. Usted sabe que el ejército tiene 3 brigadas que son de montaña y necesitan, por supuesto, ganado para eso, que son las mulas. Nosotros somos los únicos productores de mulas que tiene el país. Y, bueno, abastecemos a esas unidades de montaña y no solamente con las mulas y los caballos, sino también con lo que es el resto, la comida. Producimos nuestros propios granos con la cebada y la avena que alimentamos al ganado de quino. También la alfalfa. Los distribuimos con nuestros propios camiones. También tenemos una fábrica de herraduras y de medicamentos, también un laboratorio. Así que todo eso, que es un mundo en sí mismo, lo hacemos en remonta. Adicionalmente, también tenemos producciones de otro tipo, que son justamente para generar recursos y ser, como dije, autosuficientes. Tenemos forestación, por supuesto, tenemos ganadería, agricultura, y también todo lo que tiene que ver, que son las explotaciones en Mendoza de horticultura y fruticultura. Así que es un mundo diverso de producción. Como dije también, producimos medicamentos para el ganado. Es decir, es una organización con una dimensión muy importante y además que hace explotaciones de diversa naturaleza. Sí, la verdad, un mundo que desconocíamos muchos periodistas, inclusive que somos agropecuarios especialmente, y dentro del Ejército sabíamos que había ganado equino, bovino también, pero no tanta diversidad y tanta autosuficiencia para poder lograr todo esto. Claro, nosotros generamos nuestros propios recursos. Y para hacerlo, obviamente, generamos recursos en otras explotaciones para poder abastecer sin gasto para el Ejército y para el Estado a las tropas de montaña, sobre todo, y a las tropas montadas que tenemos en todo el país. Y hoy, en esa búsqueda de mejorar nuestra genética, nuestros productos, es que hemos firmado hoy el acuerdo de cooperación con la Asociación Argentina de Creadores de Hereford. Para nosotros es un paso muy importante. Estamos en la búsqueda de mejorar genéticamente nuestros rodeos, tanto bovinos como también de nuestros equinos. Así que creo que va a ser un paso fundamental en la cooperación. Nosotros tenemos mucha experiencia también, pero necesitamos este tipo de trabajo interagencial con otras organizaciones privadas o estatales para poder seguir creciendo. En este momento estamos creciendo muy bien con superávit en nuestras producciones. Así que, bueno, creo que no tiene techo esta cooperación. Que me esperará mañana... Que me esperará mañana...